Mercedes Chopin asiste a los diferentes festivales que organizan en San Vicente. Ella aprovecha para vender ropa, zapatos y juguetes. Somos nuevos en este emprendimiento, con ropa nueva, americana, juguetes, carteras. Los invito a que nos consuman los productos y nos ayuden. También utiliza su vivienda ubicada en la calle principal de la colonia Santa Elena para ofrecer sus productos. Manifestó que con las ganancias que obtienen, financian cursos gratuitos de matemática y lectura. Tenemos una fundación y un porcentaje de la venta va para el ahorro de la fundación que tenemos a final de año. Un curso de matemática y lenguaje para los niños y adolescentes. Comentó que son varios niños los que están beneficiando cada año con la implementación de estos cursos. Este es un espacio patrocinado por Credit Campo. Credit Campo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.